Yeah, yeah, sí, sí, vale, entra bien o no? Yo, yo, yeah, sí, yeah, yeah Veo miedo en los ojos de tu gente, voy con mis hermanos yo, siempre voy de frente Mucho que enseñarte, en esta guerra de palabras, somos élite, controlo tu mente Intento no caer, mi negocio está en la calle y no lo puedes ver Problemas sin resolver, intento defender, golpes devolver Este es el estilo que vais a aprender Yo, conmociones, latidos, bárbados, hundidos, es mi fo' drama Recorro lo que no he corrido, bufando zorras, petándome ese puto culo Estoy borracho, zorra, me la suda, el puto mundo, la droga en mi cabeza Corre, 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 estoy enfermo, puta, y no sabes dónde Pado el tiempo, sangre, sudor y penas, soy un castizo, ahogándome las putas bellas Mi depresión, ando siempre en on, no apoyo a ninguna zorra que no llame la atención Relaja, moviéndome entre bombo y caja, dos chimatos en el barrio entre las encajas Otra película, otra movie, sigo siendo el rap, los demonios me persiguen por la capital Escuchen, el sonido del infierno en bucle, estoy obcecao, toquemao, no me culpen Fumando vanga en esa esquina o bajando el puente, al otro lado hijo de puta soy el referente Ya no consiste en ser mejor o querer serlo, tienes que joder con rap tan bueno como esto Cerdo, puto lerdo, voy a por tu barrio todo enfermo, adicto a partiros todo nuestro cuello Con pasta, con fred y Rubén quemando, torre de plaza, mafia, el barrio aquí está al mando Ven, ven, el dinero nunca viene solo, las putas tras el loro a la del pollo Sangre castiza, Madrid nos hizo listos, chicos sin prisa, bajando y subiendo pisos Acá no emparque, chicos no importantes, rulamos balde, cuidado con los grandes Vigila primo, afuera hay vidrios, por las putas y el dinero, cualquier crío Esta se os dejé por Londres, perdió en áticos, a las once de la mañana y seguimos pájaro Cuidado que rajan esa rata de cloaca, no suda el nabo, vivimos a saco